Yo creo que a este compa le va a servir mucho, bastante. Creo que fue la mejor persona que se lo pudo haber ganado. No, pues bien rayado, bien chupoderosísima. ¿Ya la ves más guapo? No, ni más. Trabajamos de repartidores. Y miren lo que me encanta de estos cuando dice precio de compra-venta del vehículo 500 pesos. Bueno amigos, después de todo el cotorreo que hubo, pues vamos a hacer la rifa de la tóxica. Pues vamos a ver quién se la gana. 351. 351. 351. Ahí está. El que no nos contestaba que estaba arriba del guayabo, ¿no? Pues bueno, Luis Felipe fue la persona que se ganó la tóxica. Así es. Yo no chela. Como debe de ser. Platícanos, ¿desde dónde viene? De Tlahuac. Tlahuac, ¿hasta Tlahuac se va? Ah, mira. Ahí está tu llave. ¿Los llaves? Los llaves. Qué bueno, que se la ganó compa, ¿no? Como que no se la creía, ¿no? Sí, pues en el momento no, ni siquiera estábamos enterados de que iban a repetir la rifa. Ajá. Pues ya, hasta en la mañana que nos dijo que le llegó el mensaje. Sí, le escribimos. Si quieres, de una vez nos lanzamos. Estás hasta nervioso, mira. Tranquilo, amigo, tranquilo. Te tocaba, ya te tocaba. La primera rifa igual venimos. Fíjate. Y mira, échala a volar para que veas que sí sirve. Hora de Callao. Ya tenía yo rato siguiéndote y yo lo animé la primera vez a entrar a la rifa. Oh, fíjate. Desde la primera con la Suzuki. Y ya no ganamos y ahorita él se enteró de los boletos. Y fueron dos días, creo que estuvieron los boletos. Ajá. Bastante rápido. Sí, se ve. Se siente la confianza. Gracias. Luis Felipe, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues feliz, ¿no? Nunca, se puede decir que tú te imaginas cuándo vas a ganar algo, ¿no? Y yo cuando hicieron la rifa del chabado dije, ya perdí, ¿no? Ajá. Y la de esta, la que hicieron a un tier, no esperaban ni una rifa así. ¿No? Hasta que me mandaron mensaje. Igual las llamadas. Ah, pues te marcamos. Los cuándo te mandaban mensaje. Estuvimos marque, marque. Nunca, hazte cuenta que no sonó y hasta la noche ya. Sí, ya me dijeron que andabas con unas cucharadas encima. Más o menos, pero no. Andamos festejando sin la moto aún. Bueno, acá, ¿qué onda, bro? Todo está, todo bien aquí. ¿Qué opinas? No, fue enrayado el compañero. Feliz, contento. Sí. Sí, no se la creía todavía hace rato, ¿no? Ni se la creí, ¿no? Mírala. Bien contento. ¿Tiene moto, él? Pues, de hecho, tenía una moto, una Z250, y estuvo como dos meses con ella y se la robaron. Tendrá como un año. ¿A poco? Ajá, y tenía su hermana esa y se la prestó. Trabajamos de repartidores. Ya sabía que era transparente porque les comentaba que ya la rifa anterior sí vine. Igual ahí compré un boleto. Ey, ahí no te tocó. Ahí no me tocó. ¿Qué se siente después de dos años que te toque la Dominar, digo? Felicidad, pero hazte cuenta que no tocó ninguna y esta vez ya tocó una, ¿no? La buena. Ok, te van a venir a platicar lo del funcionamiento del GPS, te van a venir a platicar pues todo de esta motocicleta. No tiene muchos kilómetros y todos los servicios los hemos hecho aquí. Sabemos cómo va esa motocicleta y la neta, vas bien, vas bien. Cámara, Carlos, te toca. Hazlo, hazlo tuyo. Bueno, amigos, pues ya se le enseñó, se le mostró todo el funcionamiento del GPS y todo. De todos modos, si tienes alguna duda, con mucho gusto, al final esta moto la hemos tenido desde su nacimiento. Y miren lo que me encanta de esto es cuando dice precio de compraventa del vehículo 500 pesos. ¿Qué onda? A ver, ahora sí. La verdad es que la poderosa. ¿Qué opinas? No, pues bien rayado, bien poderosísima. ¿Ya la ves más guapo? No, ni mal. ¿Qué tiene? Hay que decir las cosas como son. ¿Qué onda, bro? Ya de por sí ya eran así. ¿Ya? Ya está guapo. Se quieren, de todos modos. Ah, no. No hay problema. Vale, amigo. Pues muchas, muchas gracias. ¿Qué puedo decir? ¿Va? A ver. Cámara, bro. Ahí cuando quieran, aquí andamos. Cuídense un chingo. ¿Para qué la vas a ocupar? Trabajar. ¿En qué trabajas, bro? Dile a la banda. Dile a la banda. ¿En dónde? ¿Por qué son? Casi siempre por Coyo. ¿Por Coyoacán? Así es que si ven La Tóxica por Coyoacán, ya saben, aquí nuestro amigo Luis Felipe, ¿no? La tiene. Vale, bro. Felicidades. Y gracias por la confianza y por todo, bro. Gracias a la verdad. No, vamos a saludarla mucho. Te van a llover morritas. Sí. Te van a llover morritas. Ya trae morritos, mira. Ya empezó, ya empezó. Ya le quieren perder el asco. El guapo de Coyoacán. Pues se va a la tóxica. Cámara. Bueno, amigos, pues ya terminamos, ya entregamos la motocicleta. ¿Cómo te sientes, Chelas? Feliz. Feliz por el compa. La neta, yo creo que a este compa le va a servir mucho. Bastante. Bastante, la verdad, sí. Creo que fue la mejor persona que se lo pudo haber ganado. Eso es lo que digo. Las motos llegan cuando tienen que llegar y se van cuando se tienen que ir. Y qué bueno que se va con una persona que le va a funcionar, que le va a servir, que hace un año le robaron su moto. Y por ahora es el destino, un boleto que primero salió, bueno, no salió, perdió. Después en la segunda ronda perdió. Y después de la revisión salió. Por algo, por algo pasan las cosas. Literal como la rifa. Son giros de la vida. Giros de la vida. Yo me despido. Soy José Luis Pozos. Armando. Y nos estamos viendo en otra aventura más. En otra rifa sobre dos ruedas. ¡Gracias!